¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya jugada! ¡Vaya suerte! Estroche te sonríe la fortuna. ¡Ah, qué le vamos a hacer! Además, puede cambiar mi suerte. Tráeme un poco de hielo. Sí, ahora te lo traigo. Toma. Gracias, Araña. ¡Eh, Araña! ¿Sabes una cosa? Ese vendaje es más grande que tu cabezota. Para ti, Araña. Gracias. Seguro que un día de estos aparece con muletas. Imagino que hasta con ellas puedes bailar. ¿A que sí? Vamos, maldita sea. Da un par de pasos de baile, Araña, cuentista de mierda. Di la verdad. ¿Quieres que te compadezcan, eh, capullo? Vete a hacer puñetas, Tommy. Creo que no he oído bien. No puedo creerlo. ¡Eh, Araña! Esto es para ti. Así me gusta. Respeto mucho a este chico. Tiene un par de cojones. Así me gusta. No tienes por qué aguantar impertinencias a nadie. Le dispara en un pie y él le dice que se vaya a hacer puñetas. Tommy, ¿te vas a dejar que se salga con la suya? ¿Le vas a permitir que se te suba a las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a parar? A esto vamos a parar. ¿Qué os parece? Ya no molestará más. ¿Pero qué has hecho, estúpido? ¿Te ha entrado una locura de repente? ¿Por qué le has disparado? Tommy, Tommy, ¿qué has hecho? ¿Se trataba de una broma? Me ha insultado. ¿Que te has vuelto loco? ¿Cómo iba a saber que era una broma? Ese estúpido me estaba hinchando las pelotas. Eso lo era una maldita tomadura de pelo. Tenías que dispararle. Está muerto. Acepté. ¿Qué esperabais? Tengo puntería. ¿Cómo iba a fallar esa avistanza? ¿Tienes algún problema conmigo, Anthony? No, no. Era un soplón. Toda su familia son ratas. Habría sido otra rata. ¿Será? Maldito cabrón. Todavía no me lo creo. Ahora acabarás el hoyo tú solo. Vas a acabar el hoyo y lo vas a hacer tú solo. No pienso ayudar. ¿A mí qué coño me importa? Claro que lo haré yo solo. ¿Crees que será el primero? Ni que fuera el primero que acabo. ¿Dónde están las palas? No pienso ayudar. No pienso ayudar.